¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Están listos para presentarles el que sigue? ¡Acéndense! ¡Arribense! ¡Acéndense todos! ¡Arribense unos! ¡Que vamos a comenzar con los estelares! ¡Suscríbete! 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 ¡Gamora! ¡Gamora! La verdad respondió muy bien la gente aquí del DF mis respetos nunca había venido yo al DF la primera vez que vengo al DF y lo voy con un buen sabor de boca con la gente Que me recibió muy bien aquí De este lado Y ojalá podamos regresar Desde Aguascalientes, ¿qué tal el viaje? ¿Valió la pena yo creo, no? Sí, cuando haces lo que te gusta, vale la pena todo No importa lo que hagas O lo que dejes de hacer, si te gusta de corazón Lo vas a seguir haciendo y vas a ir hasta donde sea Simplemente para representar Lo que eres, tu talento Y lo que tú haces Exactamente, ahí lo tuvieron, ahí tuvimos un pedacito Para que lo cheguen, para que cheguen su material Y pues vamos a seguir en contacto con él Espero que no sea la última vez que nos veamos por acá Que sigamos teniendo acá de este lado Unas palabras que le quieras dar ahí a la gente Que va a checar esto en su casa Un saludo aquí, su amigo Damora Desde Aguascalientes, aquí en el DF En el Jet Life A la gente que le gusta Todo este rollo, síganlo Siguiendo, respétenlo Y denle para adelante Y a los que están empezando, denle para adelante Pero háganlo bien, ánimo Damora Vamos a darle ¿Qué traes a la banda? ¿Cómo están? Muy bien Muy chingona ¿Quién vienen a ver? Alan Cruz ¡Al Pablito! ¡Al Pablito! ¿Qué tal? ¿Cómo se lo están pasando? Todavía no inicio Está chido, se ve bien anón Muy bueno, eso es todo Hay unas palabras para la gente que se va a ver esto Y se la van a perder, no? Más que nada Estuvo bien verga y están bien pendejos Me dejaron, sí, me dejaron Esa niños que le quieren anotar alguien ¿Ana y no? Alán M sucks Alán Mús A La Dan, Alán Cruz No sé, no? A ver... A ver, si lo va a ver, si lo va a ver Ahí está, a la Dan Cruz ¿Cuál va a mandar una bulla? ¡Vamos! ¡Vamos! Se la saben ¡Vamos! 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 ¿Alguien más conoce a todos los artistas que van a estar hoy? Venimos a ver hasta... A huevo, eso es todo carnal Parte de ellos, pero... Te digo que viéndolos aquí en Cheloca y Adán Cruz Lo que más ven va a ver, nada más Esto es como lo principal que venimos a ver Pero se va a disfrutar la vez Se disfruta por igual, no carnal A huevo, así que va a ser algo que le quieran decir a la banda que no vino Pues que... Si pueden, para la próxima serie Vengan a ver todo ese pedo Que desde su casa lo disfruten Nosotros en vivo Hay que seguir ¡Gracias! 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 Otro pedo, güey Este... Digo... El show de mujeres quienes estuvieron aquí Lo vieron, ¿no? Entonces... Ahí se las dejo Estoy para la banda que lo va a topar en su casa, ¿no? Se la perdieron en vivo Se la perdieron, putos Whisky y viejas Suerqueando, cabrón Exactamente Algo que le quieran decir allá a la camarilla Este... ¿Qué les puedo decir, bro? Yo estoy comenzando en esto Y espero les guste mi material Lo vean ahí en sus casitas, bro Mi team empezó hace dos semanas Y hace dos semanas Trabajé de allá para acá Y ahora están esos tracks Que escucharon Va a ser un CD, bro Con diamantes y rayas Marca Pride Pride Búsquenlo en Facebook Así... Pride Streetwear Es nuestra marca de ropa Con diamantes y rayas Estamos teniendo colaboraciones Entonces... Ahí está todo puesto, bro La Escuela Vida La Escuela Vida La Escuela Vida La Escuela Vida Frente Streetwear Pues aquí estamos nada más nada menos que con Pachamama Family, acaban de dar un pinche show bien basado de lanza y pues carnales, gracias por presentarnos este ratito, pues estar aquí con nosotros, pues más que nada preguntarles de una vez como sintieron a la vez de lo que es el ambiente, todo lo que es el jet light en este momento. Pues particularmente estoy muy contento con este evento porque no hay muchos eventos así en la ciudad con nuevas tendencias, con la música de nuestra generación, entonces creo que yo personalmente de los primeros eventos que veo esta envergadura, participando artistas locales, artistas internacionales, artistas de toda la república que han venido y bajo una misma línea, bajo un set, un mismo concepto, entonces me parece que está bien y hay muchas mujeres, mucha elegancia, muchas sonrisas, antes en los conciertos de rap había menos sonrisas, hoy estoy viendo muchas sonrisas. Exacto y eso es lo que cuentan, lo que cuentan, no más que nada, es que la gente esté feliz, que vengan a disfrutar este tipo de eventos, ¿no? ¿Qué nos puede decirnos acerca de la gente ahorita? Pues bien, yo veo que va creciendo la escena y que lleva una evolución, por ejemplo, este cambio, el margen director, se lleva una evolución y pues bien, ¿no? Aparte, pues estamos hablando de la ciudad, ¿no? Estamos hablando de la ciudad, es más allá, ¿no? La gente es un poco más fría, un poco más... y alejada de la realidad que pasa allá en el otro lado de la misma república, pero todo bien, o sea, aquí hay chinganzas de cuando se trata de hacer música, cuando la música queda al corazón. La música, a pesar de que ha traído al día, para el corazón, es todo pleno de lo metido y eso es nuestro... el gastrofín, esa es nuestra mitad. Exacto, hacer lo que nos gusta de corazón, ¿no? Transmitirlo, yo creo que eso es lo que transmites, pues a la gente, ¿no? La gente que te está escuchando en ese momento. Comentaban hace rato en escenario, que venían de Ayotzinapa. ¿Nos pueden contar algo de lo que vivían allá? ¿Nos ha dado el show? ¿Cómo se vive el ambiente de Ayotzinapa? Pues, lo hemos hecho en dos conciertos. El primero fue en Ayotzinapa, hace cuatro días, y ayer fue en Trapa. Venimos llegando, nos hemos bajado del autobús, nos hemos venido para acá. Ha sido una vivencia bien intensa, pero bien bonita y de mucho aprendizaje, porque lo que te cuenta la tele o el internet no tiene nada que ver con lo que es la realidad. Entonces, tener la oportunidad de estar allí y mirar con tus ojos lo que está pasando. Hubo momentos violentos, hubo momentos intensos, pero ¿sabes qué? No me quiero concentrar en eso, me quiero concentrarme en que conseguimos convivir con los estudiantes, con los normalistas de allá, y en vez de centrarnos en que eran guerrilleros, en que son revolucionarios de guerra, nos centramos en que son jóvenes de 18 a 21 años, con ganas de sonreír, con ganas de vivir, con ganas de la vida. Entonces, estuvimos jugando al fútbol con ellos, estuvimos compartiendo, hicimos música. Entonces, durante 3, 4 horas conseguimos sacar una sonrisa y hablar como homies, ¿no? Amigos. Porque todo el mundo siento que los está tratando como guerrilleros, revolucionarios. Me impactó ver la responsabilidad de esos jóvenes de 18, 19, 20 años. Al final son jóvenes. Entonces, más que en la violencia, nos centramos en intentar convivir con ellos y como sacarles una sonrisa. Sí, lo más impactante es que, fíjate que esas gentes que están viviendo este lado áspero de todo lo que se está viviendo ahorita con lo del sistema. A pesar de todo esto, la gente sonríe y no deja de sonreír. La gente sonríe y comparte. Y esto es algo que es algo muy especial, porque no dejan a perder esa fe, esa sonrisa y ese brillo. A pesar de que la están viviendo mal, mal. ¿Cuánta gente aquí tiene menos problemas y no sonríe, no? Y ve a esa persona acá. Claro, y aquí te das cuenta de toda la ciudad. En la ciudad te das cuenta y aquí no se estresa por cualquier cosa, ¿no? Sales y te das cuenta de cómo es la realidad allá afuera y te das cuenta de por lo que uno se enoja aquí, por lo que uno se estresa y por lo que uno tiene problemas es una estampidez. Entonces salir y disfrutar con la gente y compartir con esa gente te cambia la vida, ¿no? Como también ellos te cambian la vida, que no vaya a disfrutar con ellos, a compartir y a regalarles una sonrisa y un poco de amor. Y compartir, ¿no? Dar un poco de nuestra cultura que creo que es bellísima. En los últimos diez años lo que es el rap o la música urbana son de temática vacía, ¿no? De temática de compra carros, compra mujeres, compra casas. Y realmente no es la realidad porque ni tenemos ese dinero y si lo tuviéramos a lo mejor ni me lo gastarían eso todo el tiempo. Entonces es agarrar otra vez la música de nuestra generación pero volver a darle un sentido. No quiere decir que todas las canciones que cantemos sean sociales ni protestas ni mucho menos. Pero darle un contenido más real de lo que vivimos a diario. Ninguno de nosotros llevamos clink clink, ninguno de nosotros tenemos diamantes, ninguno de nosotros tenemos merced ahí aparcado. Exacto. Entonces intenta no perder el note y concentra no. Exacto. Pues a nosotros nos ven tanto V-Boys como Brappers, ¿no? Como DJs como todo eso. ¿Qué le dirían ustedes a la gente que pues están pensando en esto del Hip Hop? Todo eso a la gente que los va a ver en la casa, ¿no? Que va a sentarse en una computadora, va a aprender y los va a poder ver. ¿Va a ver el tipo de personas que son ustedes? Díganle algo a esa gente. Pues yo personalmente le diría dos cosas. La primera, que no hay nadie, nadie es nadie en este mundo ni nada que pueda limitarte a cumplir tu sueño. Entonces si tú crees en ti y crees en algo y quieres hacerlo, sea un gratuito y sea un baile, sea cantar, sea un DJ, sea un productor, hazlo. Te va a costar. Claro que te va a costar y vas a sufrir y vas a tener que dejar muchas cosas, pero lo vas a conseguir. Aunque sea con 40 años, pero lo vas a conseguir. Entonces no se desanimen y sean... A veces en esta industria el talento cuenta un poquito menos y la constancia cuenta más. Hay mucha gente con talento que está ahí desperdiciando. Pero hay gente que es constante y a lo mejor tiene un poquito menos talento, pero esa constancia no se llega lejos. Y la otra cosa que les quiero decir a todo el mundo que vea esto es que no se les olvide sonreír, cabrones. Se nos está olvidando sonreír. Nos llevamos todos los días en el drama. Mi mujer me ha dejado, no tengo dinero para la renta, se ha muerto el vecino, la vaina. Sonrían, porque muchas veces queremos cambiar el mundo y no sabemos cómo cambiar. No hace falta cambiar el mundo, cambien ustedes, sonrían, empiecen por ahí. Mínimo cinco veces a día, cabrones. Bien. Trabajo y constancia carnalitos, nada más. Y respeto para toda esa gente que se dedica a la renta. Pues aquí estamos con estas bellezas que dieron un gran show arriba hace ratillo. Estamos con... Andrea. Yara. Samantha. ¿Qué onda chicas? ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo ven todo lo que es la fiesta ahorita? Está súper padre. Súper bien. ¿Qué onda con el show que se montaron ahí arriba? Pues estuvo... Con la familia, gotis... Ya saben. Y para estar poniendo el ambiente, ¿por qué no? Porque está muy agujero. Están levantando. Sí. Porque la banda está un poquito aburrida, pero así como que... Métale, métale, aquí estamos. ¿Qué vamos a levantar? A la familia de Guti. Pues ahorita son los que más han prendido, ¿eh? Sí. Qué bueno que les está gustando. Exactamente. Pues aquí vamos a seguir, vamos a estar y pues... Hay que leer algo que le quieran decir a la cámara. Másenle un besito a los que nos van a ver. ¿Pero este evento? ¿Dónde? Se la repan. ¿Dónde? ¿Dónde venas? ¿Dónde venas? ¿Dónde venas? ¿Dónde venas? ¿Dónde venas en la house, yo? Sí me gusta, o sea... Está chido cuando hay, está culero cuando no hay, pero... Anyways... ¡Vámonos Recio! Sí, sí, pero siempre... Quiero la repan de todos en la casa, caballeros. Tiramos. Piches and rules. Stiches and rules. ¡Bueno! Bien. Y si te gusta el dinero, hace fluido para la lata, cabrón. Levanta los ocho manos que no se lo que no hay problema. Levanta tu copa. Levanta tu celular. Levanta tu cigarro. Frente a ti uno que estás asomando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dice... Eres. Ocho. Se llamar. El beso, beso, beso. En el... Les llamar. El beso, beso, beso. El beso, beso. Se llamar. El beso, beso, beso. Mi bonita solo es. ¡Ya! Se llama el beso. Y esta Chis calla. No contra las Baches. Hermana Chis. Necesos estilachis. Barachis. Y gachi. Los que tú gachi, pumarachi. ¡Oh! 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 Y todavía seguimos aquí en lo que es este party. Está chingón la sala de Puebla. Y pues estamos nada más y nada menos que con Arturo Carrera, brother. ¡Qué transabanda! Aquí estamos en Jet Life festejando un rato con los Gory Records, wey. Zap Trap representando, wey, la marca. La marca de los mejores, carnal. ¿Qué onda? ¿Cómo viste todo el relajo y todo este desmadre? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo te lo estás pasando? En lo personal el evento está toda madre, wey. Pero seguimos sin el apoyo de la banda, wey. Que son fundamentalmente los que mantienen este pedo, wey. Si la gente no apoya, esta madre no puede seguir sobreviviendo. Pero esperemos y el 2015, wey, sea algo más chido para el género del Hip Hop, wey. Y tengamos más espacios, más lugares para nuevas bandas, wey. Exacto. ¿Algo que le quieras decir a la gente que no vino y se perdió lo que hubo aquí? Pues buena fiesta, buena loquera y sobre todo la mejor marca, Zap Trap. No se lo saben. This is keep up and down. Coty. Hoy no eres el tema del día, serás el tema de cada cabrón que hable de esta melodía. Irás de boca en boca paseándote, como regularmente lo has hecho con huellas que has ido dándote. Hoy eres mi tema del día. Estamos con MC Luca, que buen show acabas de dar. ¿Cómo estás MC Luca? Bien, bien, bien. Aquí ya sabes, en la posada de Guti. Y pues tirando show y estrenando un nuevo disco también. Qué bueno. Le diste chingón ahí a lo que es el disco. Aquí está. Ya se la saben, que dice mi papá que siempre no. Y pues lo vamos a regalar en el show, para que sepan la dinámica. Vamos a hacerlo con el hashtag que está aquí, que dice mi papá que siempre no. Y que tenga más likes, se lo va a llevar. Ya se la saben, banda. Nosotros lo mejor. Un saludillo que le quieras dar ahí a la gente que nos ve. No, pues un saludo acá al blog de This Is Hip Hop. Es MC Luca de la vieja guardia de Guti Records en la casa. Gracias por venir. Y pues bueno, echenle ganas, ganas ese disco. Y los que no, pues cómprenlo, por ahí ando. Ok, homies, pues ahí pudieron apreciar a grandes largos. Todo lo que fue el Jet Live Live Party, este pasado 20 de diciembre. Y pues la verdad es bien chingón. Muchas gracias a nuestros compas de Guti Records. Muy especial a Aguilas Activa, que fue quien nos invitó y nos dio el acceso a este evento. Para que nosotros pudiéramos traer también estas imágenes. Un agradecimiento también muy especial a lo que es el colectivo Arte Ócelo y Triángulo Films. Y así de ellos, pues este tipo de programa no sería posible. De igual manera queremos agradecer a toda la gente y los artistas que nos brindaron de su tiempo. Si no es posible este programa. Muchas gracias a todos ustedes, espero que se lo hayan pasado. Si no, que hayan disfrutado este video. Pues en la parte de abajo voy a dejar los links de las páginas de Triángulo Films. Si les da a todos ellos, para que conozcan los trabajos de mis canales. Y pues también vean, nosotros lo traemos mucho, ¿no? Y ahora banda, yo soy Koti, y yo soy Hip Hop. Ya se la saben, vamos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!